Acaba la corrida de Bordagaray, lo quieren manotear y todo y Chiarini no te salva nunca, sale 3 horas tarde pensando que le hacía penal el compañero, pero se le escapa, o que lo fableaba, ¿no? Cuando se le escapa ya es tarde, el arquero sale tarde, igual, bastante cerrada de Fabián Bordagaray, anota el 2 a 1 para el Canalla en Junín.